Somos angelitos del cielo bajamos Pidiendo conservar para que comamos No queremos y no tampoco cerveza Lo que queremos es lo que está en la mesa ¡Me dejó la lista, tía! ¿Lo conocés? ¿No lo conocés? Yo lo conocí al momento Ella, Emma Yo soy Emma Emma, chula ¡Qué hermosa! ¡Qué belleza! Ella es la más pequeña Alejandra ¡Qué chulada! Hija de ella Ella es hija mía Él es mi amigo Gabriel Fue mi compañera de escuela Nosotros somos primos ¿Aquí va el dulce? Ahí va, ahí va ¿Y ahora por qué? ¿Por qué lo sacaron a la calle ustedes? Ah, no Yo puse mi mesa Porque... ¿Quién me permite? Tía Macaria 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 ¡Hijas de la verga no los conocí! No, somos hijas de Manuel No, no soy hija de la verga Bueno, también de la verga Se llama Manuel la verga Exacto Tú vives en San Cristóbal Me dijiste la desplazada Chula Fíjate Encantadísimo Ah, está sobrando Mi familia Verga No quiero ver qué botella es Porque cómo está de huele Me gustó, miralo Yo me puse aquí Tío Una hija de la verga O dos, tres hijas de la verga Mana para aquí Tía Macaria Otra hija de la verga Otra hija de la verga Sí, encantado de verlos La verdad Son mis primas ¡Que viva el tío! ¡Viva! 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 Encantadísimo Que los veo Igualmente, primito ¿No los habías conocido vos, Bambina? No, Bambina ¿Por qué Bambina? Ah, porque este Tenía una chucha Que estaba mamá ¿Qué? Esta es la chucha Que tenía mi abuelita Llamaba Bambina Ella era Bambina Una hasta el tronco Hasta el tronco Todas tienen mala cojita De verdad Estaba la cola Hasta el tronco Le puse ¡Ah, qué bueno! Todas tienen mala cojita De la chucha ¡Viva! Me da gusto La verdad Encantado Al menos ¡Qué gusto! Y la verdad ¿Gusto? ¿Tú, Ruth? No No, soy Talía Talía ¡Ruth! ¡Jadema!